Era más alto, era más alto. Era más largo. Toma el balón, carga el balón. Era más alto, era más alto. No era más. Era más largo. Tenemos un nuevo integrante en el club, con la Majo y la Ale. El Pupi. La Majo dice que no le hagamos cariño, pero igual le hacemos cariño, porque su colita nos dice ¡Ah, mami! ¡Mueve la colita, Pupi! No, porque después no le va a seguir. No, se queda aquí. Pupis, Pupis. ¿Sierto? ¡Mueve su colita de felicidad! ¡Colita de felicidad! ¡Adiós, Pupi! No, 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 no. Ahí está la Majo, creyendo que grabo hacia acá. Está la Gisela agarrándome las manos. Se supone que estamos aquí por... ¿Por qué Majo? ¿Por qué estamos aquí? Ah, por... ¿Cómo se llama? ¿Incripción de Zumba? Muérate tu cosita. La U, la carrera, ella va a hacer clases de Zumba y se van a inscribir todos. Algunos de las... ¡Ay! Me está tirando los pantalones a la niña. Estoy tirando los pantalones. Y eso. Estamos intentando ayudar, pero como que no hay muchos grupos, entonces nunca va a haber mucha gente. Sí, porque... Y ya es como día, así que ya estamos... Como que se va a acabar luego. Eh... ¡Chema! Estoy haciendo bailar. ¡Ay, hola! ¡Soy famosa! Y... Muy bien. Y van a bailar Zumba. Yo voy a estar vigilando sus... ¡Traseros! ¿No vas a guardar otras cosas? Sí, siempre las cosas. ¿Están guardando? Eh... Sí, la idea es que mientras los niños bailen Zumba y hagan cosas de Zumba, yo voy a ir tomando como datos y cosas mágicas. Y después las voy a ocupar en el... En la academia científica y se supone que vamos a hacer investigación y publicar esos datos. Es la gracia. Y es la gracia de vosotros de aquí. Yo soy un palo para bailar, así que voy a estar un mentido. Yo lo único que sé... Eh... Mirar. Y eso. Y hoy día no vino a grasa porque me dio paja. Tenía una sola clase en el día y era en la mañana. Era súper temprano. Así que voy a estar un niño. Estos niños dan puros jugos. Están bailando. Siguen bailando. Y eso. Espero grabar alguna clase de Zumba y que estos niños estén bailando y haciendo cosas extrañas para que ustedes vean y vean sus traseros moverse y toda esa onda. ¿Qué haces, Mías? ¿Juegas? ¿Sony Pipiu? ¿Qué haces en mi... Zaleco? ¿Por qué a Chuchu le hablas en su lectura y se minó, Mías? Ok, baila brickdance. Si no han visto a la mía bailar brickdance, los invito a ver los videos de Zany. Y Mías. Donde yo bailo brickdance. Y le enseño unos nuevos pasos extremos bacanes y todo esa onda. Mías. Baila brickdance. Hazme un nuevo paso. No, ¿por dónde vas? Mías. Ok. No quiero mostrar sus habilidades de baile. Por ahora. Mientras vean los videos.